siguen las riñas entre menores de edad en plenas horas del día niñas se enfrentan a puños en las calles de neiva tenemos los detalles freno al robo de motocicletas este vídeo muestra cómo la policía persigue y atrapa a delincuentes que hurtan motos en neiva según la policía el hurto a estos vehículos ha bajado en un 50% de nuevo a clases iniciaron las clases en el huila y alumnos y maestros le temen a la jornada única les contaremos el por qué cuidado con los útiles inútiles con ven al padre se explicó por qué esto es de nunca acabar cómo ven la canasta familiar es colar los neivanos les contaremos lo que nos dijeron en nuestra encuesta al rescate del río estos jóvenes universitarios tratan de que el río sea menos sucio les contaremos su proeza los inútiles útiles este hombre con material al parecer inútil extraído del magdalena elabora elementos para decoración y en deportes la crisis del estadio de fútbol según el más reciente análisis se requiere invertir más dinero y el atlético huila no jugará este año tampoco en el mismo hola qué tal bienvenidos a una nueva emisión de tvs noticias mucha atención se iniciaron las clases en neiva y el huila y se inició la agenda escolar algunos colegios de la ciudad están con todas las expectativas posibles para este año una de estas instituciones es el colegio inén julian mota salas con tres mil estudiantes matriculados y no están de acuerdo con la jornada única que implementará el gobierno nacional iniciaron las clases en algunos colegios de la ciudad y docentes están a las expectativas de generar un excelente servicio este año para mejorar la calidad educativa nosotros estamos en la expectativa principalmente de la llegada de los estudiantes para que la cobertura que aspiramos tener tenga las expectativas reales y que los maestros que actualmente tiene como planta de personal nuestra institución se mantengan aunque directivas de esa institución no están de acuerdo con la jornada única que quiere implementar el gobierno nacional en los colegios públicos yo pienso que acá en la institución por lo pronto no se va a implementar las condiciones no están dadas y segundo porque la institución o el colegio la institución si en este momento educativa claretiano gustavo torres parra se tiene proyectada para llegar aquí a partir del mes de febrero y continuar sus clases dentro de este establecimiento educativo jornada tarde entonces no habría espacio para que se cree la jornada única por otro lado los estudiantes reciben este inicio de clases con la mayor energía posible y esperan que este año sea diferente en temas educativos pues este año tenemos expectativas enormes con la cuestión del proceso de paz, el posconflicto, la jornada única que se implementará a partir del próximo año entonces tenemos expectativas en la cuestión de la calidad educativa tenemos bastantes metas para este año unir a los estudiantes, motivar al cuidado y a la conservación del medio ambiente a la cultura de paz y el desarrollo de la no violencia que tanto le hace falta a este país entre tanto Penal Padres pidió a los padres de familia denunciar la lista de los útiles inútiles que se sigue presentando en el comienzo de la temporada escolar Soylo Chaux, vicepresidente de la asociación, dijo que la ley opera para el sector público y privado El directivo de la asociación de padres de familia a nivel nacional al tiempo que anunció el respaldo a la campaña liderada por el Ministerio de Educación Nacional pidió que se entreguen resultados en cuanto a sanciones Nosotros lo que queremos es que los padres de familia no se presten a que las normas las violen en los colegios ya sabemos que muchos colegios piden cosas innecesarias por lo tanto los útiles inútiles debemos denunciar esos colegios y es muy fácil simplemente un padre de familia nos trae el listado lo trae a Confenal Padres aquí en el Centro Comercial Los Comuneros y nosotros iniciamos directamente el proceso de solicitar investigación en la oficina de inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación de Neiva, El Huila y Pitalito Esperamos que lo que prometió la ministra se cumpla porque es que la ministra no nos ha dicho a nosotros cuántos colegios sancionaron en el 2015 por incumplir las normas como es la ley 1269 del 2008 que no sabemos si la está haciendo cumplir o está pasando de agache Asimismo pidió que se denuncien los abusos especialmente en los colegios del sector privado La norma es completa, es para colegios públicos y colegios privados porque por ahí vemos colegios que están pidiendo 10, 15 rollos de papel higiénico colegios que están pidiendo 10 frascos de vinilo y ojo padres de familia, ningún estudiante se le puede negar el ingreso al colegio porque no lleva el uniforme, eso es ilegal y eso también nosotros lo denunciamos Igualmente los textos y útiles escolares el padre de familia debe llevarlos de acuerdo a la necesidad del estudiante Y a propósito del tema estudiantil le preguntamos a los neibanos sobre la canasta educativa y su incidencia en el bolsillo y en la economía de los hogares de la capital de Huila y esto fue lo que nos contestaron en nuestra encuesta Bastante, me parece muy justo que le quieran implementar un IVA a la canasta de los útiles que hay muchas personas, gente que no cuenta con recursos necesarios y con mucho esfuerzo compran sus cosas y la verdad no estoy de acuerdo en el alza del IVA para estos útiles pero bueno, este es el país en que estamos ¿Se encontró con mayor costo en los útiles este año? Siempre, siempre hay un incremento bastante pues no tengo yo no, pero si tengo sobrinos y tengo primos que ya están en esas compras y el incremento siempre se nota, se siente Los útiles escolares en este momento están muy costosos y se afecta hartísimo porque todo en este año subió todo, absolutamente todo ¿Se encontró con muchos incrementos entonces? Sí señor ¿Cuántos hijos tienen? Dos ¿Y ya los matriculó? No, apenas los voy a matricular He comprado los útiles al hijo, esta semana ellos quieren ¿Pero ya qué se ha enterado? No, pues de que se ha subido, que el precio es elevado pero no, la verdad que no he constatado por mi propio medio porque no los he comprado todavía ¿Ya tiene la lista? Sí, ya la tengo, sí, sí señor ¿Y qué está pensando? ¿Ya hay presupuesto? Sí, no, todavía no, está esta semana por la final y lo compro La verdad esto, yo considero que como lo dijo la propia ministra de Educación, la doctora Gina Parodoy no es obligación que se compren todos los libros inicialmente porque pues obviamente uno no va a ocupar los estudiantes no van a ocupar todos los libros de entrada pero de verdad me parece que algunos colegios o instituciones están haciendo unos abusos enormemente con la pedida de los útiles escolares hacia los estudiantes Todo el mundo sabe que a principios de año es la carga que tiene el padre de familia, ¿cierto? Suben los libros, suben los cuadernos y para eso hay un programa que llama Los útiles e inútiles que es donde pueden denunciar los padres de familia, ¿cierto? Yo pienso que los padres tienen que estar atentos a esos sobrecostos que le van a incrementar a las matrículas, a los libros pero los libros son muy necesarios yo estoy de acuerdo en que pidan testos escolares para los niños porque eso les permite una capacitación mayor para ellos y les permite enriquecer su conocimiento En otras noticias, un grupo de jóvenes universitarios realizan cada ocho días jornadas de limpieza en el río Magdalena Esto con el fin de crear conciencia ciudadana para preservar esta fuente hídrica En total han sido 30 toneladas de basura extraída durante 11 meses Con el fin de crear conciencia ciudadana este grupo de jóvenes realiza jornadas de limpieza en el río Magdalena esperando apoyo de los entes ambientales de la ciudad Iniciamos las jornadas de aseo en el río Magdalena sobre la margen derecha del malecón ¿Con qué sentido? Con el objetivo de que la gente participe no solamente de que nosotros vengamos a sacar la basura sino de que la gente se llene de esa buena energía se sensibilice y cree conciencia de que lo más importante es esto, nuestro río Este grupo de jóvenes lo que quiere generar en la ciudadanía es tener sentido de pertenencia por lo propio ya que se está dejando de lado preservar el medio ambiente Durante 11 meses se ha extraído al río Magdalena más de 30 toneladas de basura Logramos un espacio bonito, de buena convivencia vamos a lograr el turismo Entonces hay cosas importantes fuera de eso que estamos cuidando nuestras fuentes hídricas y que la gente que viene y saca una basura del río va a tener esa conciencia y cuando esté afuera va a decir oiga, voy a pensarlo dos veces antes de botar la basura o antes de, o sí, voy a empezar a trabajar en función de la protección del medio ambiente Por otro lado, los miembros de la comunidad canábica de la ciudad también contribuyen con este gesto ambiental en miras de mejorar la imagen del río Magdalena Bueno, lo importante aquí es generar una cultura y una conciencia ambiental en torno a la problemática que está sucediendo en el río pues con todos los residuos sólidos que en la orilla de él se encuentran entonces la cuestión de la conciencia es venir de forma voluntaria ponerse los guantes, las botas y comenzar a sacar residuos y si podemos aprovechar esos residuos, pues mucho mejor Por otra parte, el artesano Víctor Augusto Polanía aprovecha el material que se extrae del río Magdalena en las jornadas de aseo con el fin de reutilizar este material con estos elementos, elabora casas para pájaros marcos para espejos y bolsos elaborados con tapas de gaseosa esto con el fin de aprovechar este material Este artesano saca el mayor provecho del material que se extrae del río Magdalena para dar un mejor uso entre ellos, elabora casas para aves y bolsos con tapas de gaseosa En jornadas de aseo que venimos haciendo aquí cada ocho días con los artesanos con el grupo Covida y con la comunidad canábica de Neiva yo en esas jornadas me di cuenta que el río no solamente está lleno de piedras agua y peces y basura sino que dentro de esa basura hay una basura que se puede reutilizar entonces yo empecé a recoger mucho palo que hay botado en la basura y empecé a hacer casas de pájaros nidos de pájaros empecé a hacer comederos de aves empecé a hacer cuadros como lo que ustedes están viendo ahí con las raíces de los árboles Este artesano quiere generar conciencia ciudadana con miras de preservar el medio ambiente y más en el cuidado del río Magdalena Es para decirle, decirme a mí mismo ve hermano, la basura no existe lo que existe son personas sucias como nosotros que convertimos nuestro hábitat en una porquería nosotros podemos reutilizar el 90% de las cosas que botamos al río entonces yo empecé a reutilizar eso y ha causado mucha gracia y ha causado muchos movimientos de aprecio frente a la reutilización de cosas que hay en el río Lo que quiere este noble artesano es que las entidades ambientales se apropien más de la conservación de los recursos naturales en la ciudad El río Magdalena pertenece a todos el gran problema que hay aquí en Neyve y en todos los sectores es que nos aprendemos frases de cajón para repetir un cliente hace 20 años dijo hay que darle la mirada al río y todos los políticos dicen lo mismo hay que darle la mirada al río Llevo aquí 9 años, 8 años y hasta no he visto el primer alcalde dándole la mirada al río La cosa es que al río el río tienen que intervenir todos los neyvanos que se sientan neyvanos que se sientan con un poder de decisión sobre su vida y sobre lo bello Cuando regresemos Las menores de edad que pelean en las calles de Neyva El hurto de motos aunque reducido en la ciudad sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades El sistema estratégico de transporte que de acuerdo al plan tendrá tarjetas de crédito La alta cifra de accidentalidad que sigue latente en Neyva Y en deportes el estadio Plaza Salcid que no quiere levantar cabeza le siguen enterrando dinero Mensajes y retornajes Usando eficientemente la energía estás colaborando con el medio ambiente Por eso usa solo bombillos de bajo consumo Apaga las luces y desconecta los aparatos electrónicos que no estés utilizando Aprovecha al máximo la luz solar Usa la plancha y lavadora si es estrictamente necesario Recuerda Haces parte del medio ambiente Transmite la buena energía Una campaña de ElectroWila Can you reach it? Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Mamografía Doppler vascular Doppler fetoplacentario Y ecografía de detalle Rayos X del Huila SAS Sin trabajo ¿Y la salud de tu familia es tu principal preocupación? Ven a Confamiliar Fondo de Solidaridad y Fomento al Empleo y Protección al Cesante Fosfec Confamiliar Más Felicidad ¿Qué tal? Bienvenidos Llega la información deportiva a TV Sur Noticias Atlético Huila continúa en la incertidumbre si podrá o no jugar en el estadio Guillermo Plaza Salcid luego de una reunión sostenida por parte de la Alcaldía de Neiva de Mayor Atlético Huila y de una comisión técnica en donde se tocó el tema de la reapertura del estadio de fútbol se llegó a la conclusión de que habrá que esperar 15 días más para que la curaduría emita su concepto acerca del uso de las tribunas Oriental, Norte y Sur Hay un concepto por parte de la curaduría primera de Neiva en la cual se habla pues en la ejecución de la obra que deben ser demolidas las tribunas Sur Norte y Oriental actualmente se viene construyendo la tribuna Occidental que no está lista que hace falta aproximadamente unos 6 meses según los tiempos de obra y la consecución de unos recursos adicionales para poder darla al servicio del público Por su parte el presidente de la DIMAYOR Jorge Fernando Perdomo sostuvo que será respetuoso de las decisiones que se adopten aunque precisó que Atlético Huila no debe irse de Neiva De tal manera que nos preocupa enormemente las circunstancias que se han presentado pero aquí reitero el buen ánimo del señor gobernador de la administración municipal y del presidente del Huila para generar estos espacios DIMAYOR ha recibido por parte del presidente del Huila mientras se soluciona este impase que la primera fecha se le coloque como equipo visitante y vamos a tomar nota de eso para el sorteo que viene el próximo jueves 21 en la asamblea de DIMAYOR Este tema del estadio tiene muchos nudos y creo que después de haber escuchado a los protagonistas de esta película que hubiese sido mejor haber construido un escenario nuevo en vez de haberlo remodelado lo más lamentable de todo es que si el departamento del Huila quiere tener un escenario digno para la práctica del fútbol se deberán invertir más de 40 mil millones de pesos que irían a la demolición y construcción de las tribunas populares hay que conseguir unos recursos adicionales para terminar las obras de la tribuna occidental del estadio no los tenemos y precisamente ese es uno de los compromisos que hemos adquirido de los puntos claros que hemos dejado en el día de hoy la gestión que vamos a adelantar en compañía de la DIMAYOR para los recursos y poder terminar la tribuna occidental y poder darla al servicio ojalá en el segundo semestre El equipo profesional de Atlético Huila sin duda alguna se ve y se verá afectado si en últimas no se habilita el estadio Las consecuencias son catastróficas para nosotros pero a los problemas hay que enfrentarlos y si la solución es irnos para otro lado porque así se den las cosas pues tenemos que asumirlos con responsabilidad y tenemos que hacer las gestiones para usar otro estadio mientras por supuesto se terminan las obras que están haciendo en la actualidad yo aspiro tengo la ilusión tengo la esperanza de que podamos estar en el Plaza de Alcid mientras no se agote esa fe esa ilusión la idea es jugar en Neiva si no se puede pues ahí sí analizaremos todas las posibilidades dentro de las posibilidades de ir a una ciudad que no tenga fútbol La solicitud que hará el conjunto huilense a la división mayor del fútbol profesional colombiano será la de iniciar el campeonato en condición de visitante el equipo profesional de microfútbol se prepara para afrontar este torneo en el 2016 el año inmediatamente anterior no fue buena la campaña de Willa Fuxalón que ahora se llamará Real Opita con el objetivo de realizar una mejor campaña en la copa profesional de microfútbol la liga de este deporte viene adelantando gestión en busca de formar un equipo competitivo la idea de este año es hacer una diferenciación completa con lo que pasó el año pasado este año queremos hacer un equipo competitivo pero con jugadores de Willa que tengan ya una experiencia de por lo menos cuatro o cinco años de participación en este campeonato dentro de las novedades está el cambio de nombre la llegada de Jesús Tejada y Johan Cante referentes del fútbol sala Willense con ellos vamos a conformar un grupo de trabajo de puro de Willenses a la fecha de 16 deportistas que se van a convocar para que empiecen a entrenar la parte física con una persona de acá de Willa un técnico de acá de Willa y en marzo cuando traigamos al técnico que nos va a acompañar este año entonces cogerá el grupo para que nos defina en el mes de abril cuáles son los 15 jugadores que van a quedar para que este equipo funcione este año a nivel nacional en el campeonato de la Copa del Microfútbol Atlético Willa se desplazó hacia la capital de la República en donde afrontará tres juegos amistosos esto como parte de la pretemporada que realiza el conjunto que dirige el profesor José Fernando Santa los rivales serán Patriotas de Boyacá Chicó también de Boyacá y el cuadro Independiente Santa Fe es todo en deportes gracias por su atención y recuerde que los deportes se ven mejor aquí a través del canal 4 de TV Sur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usando eficientemente la energía estás colaborando con el medio ambiente por eso usa solo bombillos de bajo consumo apaga las luces y desconecta los aparatos electrónicos que no estés utilizando aprovecha al máximo la luz solar usa la plancha y lavadora si es estrictamente necesario recuerda haces parte del medio ambiente transmite la buena energía una campaña de Electro Huila Rayos X del Huila prestamos un servicio completo con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas tomografía axial computarizada osteodensitometría ósea Rayos X ecografía mamografía Doppler vascular Doppler fetoplacentario y ecografía de detalle Rayos X del Huila S.A.S. sin trabajo y la salud de tu familia es tu principal preocupación ven a Confamiliar fondo de solidaridad y fomento al empleo y protección al cesante FOSFEG Confamiliar más felicidad gracias por continuar con nosotros este video muestra el enfrentamiento de dos menores de edad en un puente deportivo de un barrio en Neiva el video grabado por un aficionado muestra el brutal enfrentamiento de las dos menores que son apoyadas por quienes presencian el bochornoso espectáculo aunque las autoridades no han podido descifrar quienes son las chicas enfrentadas trabajan en la ubicuidad del lugar para poder identificarlas según la policía de infancia y adolescencia se trabaja para tratar de evitar este tipo de hechos que son citas originadas en las redes sociales para arreglar las diferencias entre los muchachos o por pura diversión por otra parte este otro video muestra el instante en que dos hombres empujan una motocicleta con el pie cuando trataban de hurtarla al sentirse sorprendidos por la policía chocan contra un muro y huyen del lugar la policía les persigue en contravía y logra la captura de uno de los delincuentes al lugar llega la propietaria del vehículo quien lo recupera según la policía el hurto de motocicleta se ha logrado reducir en más de un 50% eran dos sujetos utilizaron un revólver estos sujetos intimidaron a esta persona a esta femenina le quitaron su moto y en el momento en que prendían la huida fueron detectados por la policía las autoridades en Neiva siguen preocupadas por la alta cifra de accidentes de tránsito que se vienen registrando especialmente en los fines de semana incidencia de motociclistas y resultados negativos en cuanto a mortalidad este fin de semana una persona perdió la vida y 13 resultaron heridas así se desprende del último reporte entregado por la Secretaría de Movilidad de Neiva en cabeza del jefe de la unidad de seguridad vial Wilson Trujillo quien reportó cerca de un centenar de vehículos inmovilizados 133 comparendos y el hecho desafortunado en el que una persona perdió la vida hicimos varios retenes en la noche controlando sobre todo las motocicletas en la noche que no pueden transitar todo el mundo sabe que las motocicletas no pueden transitar después de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana a excepción de algunas que tienen permisos que pueden transitar por efectos de que tienen que trabajar haciendo uso de la moto pero si estuvimos trabajando en fines de semana y movilizamos un total aquí tengo el dato de 97 vehículos en el fin de semana 87 motos y 10 carros y se hicieron 133 comparendos y se nos presentaron 17 accidentes de tránsito en la ciudad de esos 17 13 fueron con heridos y desafortunadamente tuvimos un muerto en la ciudad de Neiva Asimismo el funcionario indicó que pese a los operativos y a los retenes permanentes los conductores de motocicletas siguen siendo los que más accidentes con resultados fatales se registran un accidente que ocurrió en la vía Alcahuán a unos 300 metros donde está el reten del ejército colisionaron dos motocicletas en donde desafortunadamente murió un señor de 54 años de edad y quedaron heridas otras dos personas en el caso del accidente que dejó como saldo una persona muerta y dos más heridas en la vía Alcahuán un funcionario manifestó que los hechos son materia de investigación y en esta oportunidad reciben el apoyo del ejército que fue el primero en llegar al sector en donde se registró el accidente Y a propósito de movilidad la implementación del nuevo sistema estratégico de transporte público tiene como proyecto mejorar los paraderos la seguridad social a los conductores nuevas flotas y que los conductores manejen tarjetas de crédito Este es uno de los retos que debe asumir el nuevo gerente de esta dependencia Josué Benavides Vargas Nuevos retos debe asumir la entrante a gerencia de esta dependencia entre ellos está mejorar el servicio público mejorar los paraderos implementar la seguridad social a los conductores de servicio de transporte urbano en la ciudad Queremos hacer un trabajo eficiente queremos ejecutar este proyecto que es un proyecto que da las mejores manos yo soy administrador de empresas especialista en gerencia y vengo de hacer una gerencia en Bogotá en una de las firmas de consultoría más grandes de Colombia queremos acá lo inicial es organizar conocer cómo está el proyecto en qué porcentaje de ejecución está hasta el momento vamos a revisar el COMPES que es con el con la línea de ruta que tiene este gran proyecto de sistema estratégico de transporte público para Neiva Se espera que esta nueva administración entre a ejecutar cada una de las propuestas estipuladas en miras de mejorar el servicio de transporte público en la capital lopita actualmente actualmente es un proyecto está iniciando está en el tema de contratación eso pues ese es como el tema está iniciando el año pasado se adjudicaron algunos contratos pero al día de hoy no han iniciado su ejecución nosotros somos la administración que va a ejecutarlo entonces pues lo primero es revisar todo y luego sí entrar a ejecutar los contratos con una inversión de más de 290 mil millones de pesos este sistema pretende implementar un mejor servicio de transporte público en la ciudad La inversión total más o menos son 290 mil millones de pesos entre los inversionistas son pues el gobierno nacional el municipio y el departamento pues yo creo que el señor alcalde vivió en mí las capacidades para hacerlo las capacidades gerenciales yo creo que lo que él necesitaba era un gerente más que otra cosa entonces él pues encontró en mí las capacidades por eso me ha dado esta oportunidad de confiar en mí y pues lo vamos a hacer con la mayor transparencia con la mayor responsabilidad y de una forma integral que beneficie a la ciudad de Neiva que es lo principal Estamos en TBS Noticias una breve pausa comercial y retornamos con más información Usando eficientemente la energía estás colaborando con el medio ambiente por eso usa solo bombillos de bajo consumo apaga las luces y desconecta los aparatos electrónicos que no estés utilizando aprovecha al máximo la luz solar usa la plancha y lavadora si es estrictamente necesario recuerda haces parte del medio ambiente transmite la buena energía una campaña de Electro Huila sin trabajo y la salud de tu familia es tu principal preocupación ven a Confamiliar fondo de solidaridad y fomento al empleo y protección al cesante FOSFEG Confamiliar más felicidad el consejo gremial del Huila expresó su total respaldo al gobernador Carlos Julio González Villa en exigir el cumplimiento de las compensaciones por la construcción de la represa del Quimbo por parte de la multinacional MGEZA así mismo pidieron al gobierno nacional no solo ser aliado de la multinacional sino de la región hace bien el señor gobernador en salir en defensa de nuestro territorio y reclamar ante el gobierno nacional que en GESA cumpla las compensaciones pactadas por la construcción del Quimbo dice el consejo en el comunicado que enviaron al propio gobernador y al gobierno nacional y eso fue principalmente basado en un pequeño whatsapp que le mandé al señor gobernador unos pocos días antes expresándole exactamente lo mismo que los gremios estamos en pie apoyándolo a él en defensa de nuestro territorio de los derechos que tenemos la comunidad huilense con respecto a todo lo prometido por MGEZA todo lo que prometió hay una cantidad de cosas que están incumpliendo y que en algunas ni siquiera han comenzado por ejemplo la vía perimetral no se ha comenzado y algunas de las otras cosas que están faltando y la principal en este momento es el retiro de la biomasa del fondo del embalse presidente del consejo gremial reiteró que es total el respaldo al gobernador y que son muchas las compensaciones que no se han cumplido desafortunadamente la tutela que eso no se había visto nunca jamás en nuestro territorio y yo creo que en ningún otro territorio que una tutela digamos resuelta por un juez fuera a pasar por encima de lo que dice el tribunal administrativo y la corte constitucional yo creo que seguimos tratando de lograr que se haga el retiro de la biomasa y que se cumplan los demás compromisos que tiene MGEZA porque nos han tratado muy mal y desafortunadamente han tenido el apoyo del gobierno nacional asimismo por último el directivo gremial mostró preocupación sobre la forma en que el gobierno nacional permió al juez que falló la tutela que permitió generar energía en el Quimbo nombrándolo magistrado en Bogotá bien amigos muchas gracias por acompañarnos en nuestra emisión del día de hoy recuerden siempre estar sintonizados con la programación de TV Sur canal 4 y de disfrutar de cerca de 100 canales con la tarifa más económica del mercado nos vemos en nuestra próxima emisión y